Que yo pudiera apoyar una cantidad de 25 viviendas según lo que se me solicita para los líderes de las bancadas, cosa que obviamente yo no puedo garantizar. Porque no denunció el viceministro la situación cuando se dio. Nosotros el día de hoy estamos presentando una denuncia contra el viceministro por difamación, calumnia, chantaje e incumplimiento de deberes y funciones. Las declaraciones del viceministro y de los diputados, ya ve usted cómo están las cosas en el Congreso de la República, suben y se caldean los ánimos unos acusando a otros. Estos mantienen un proceso de investigación porque a este momento las pruebas aún no salen a luz, será momento de esperar para ver qué dice el ente investigador respecto a los señalamientos y acusaciones del viceministro Varillas. Lanzamos un sondeo en redes sociales para conocer la opinión de los internautas. Preguntamos, bueno, después de este SF Chantaje 1, ¿qué se debe hacer? Bueno, hay un 44% que va arriba, que se mantiene en la posición de investigar. Aquí hay que investigar. Un 40% muy cerca, pues definitivamente quiere meter preso a alguien. Hay este sentimiento público de, bueno, ya, a la cárcel todos. Y solo un 16% cree que este es un distractor en momentos en donde se inicia la negociación del presupuesto, en puertas también la elección de la Junta Directiva del 2017, también es un elemento a considerar. Licenciada Slowin, se había quedado con la palabra. Sí, yo, al propósito de la encuesta, yo pienso que hay que leer también el momento justamente en el cual se está dando este chambre, ¿no? Se da en una circunstancia donde estamos ya en la recta final para la discusión del presupuesto. Por eso, sabemos que estas prácticas de negociaciones que no tienen que ver con los contenidos, como hablamos en el segmento anterior, sino con el tú que me das y yo que te doy, han sido una práctica consuetudinaria en la política guatemalteca. Pero por el otro lado, también tenemos al viceministro, que a diferencia, por ejemplo, de lo que logró la magistrada Escobar, sí logró documentar, digamos, la situación efectivamente, ¿verdad? Entonces, hay aquí un conjunto de circunstancias que llaman la atención respecto al momento, respecto a diferencias también de cómo se logra hacer esta denuncia. Para comenzar, yo creo que es sano si un funcionario público denuncia este tipo de situaciones, nos da, digamos, fuerza para seguir peleando por lo que tiene que haber, que es la transparencia en la gestión pública. Pero por el otro lado, también es inevitable pensar que está toda la tensión alrededor de la elección de la nueva junta directiva, de quién va a ser el presidente. Si va a haber un presupuesto. La pugna entre los partidos que quieren ahora aspirar a la presidencia del Congreso también. Más si lo tomas desde un punto de vista, perdón licenciada, que hay un Congreso atomizado, que usted no tiene ninguna fuerza política que efectivamente tenga el poder de imponerle la agenda a nadie, que usted va a tener que negociar o con la Unidad Nacional de la Esperanza o con FCN y ahí tendrá incluso facciones internas, tendrá que negociar con los taracenistas, si es que lo quiere usted ver así, con la gente que sigue el liderazgo de Orlando Blanco y de Sandra Torres y en FCN la gente que sigue el liderazgo de la licenciada Patricia Sandoval y el otro movimiento que está más del lado presidencialista de Javier Hernández y demás. Sí, yo lo que llamo es eso, que entendamos justamente el contexto en el que se sean estas situaciones, lo cual no quiere decir que no puedan darse por sí mismas, pero también entendamos ese contexto que va a ser mucho más álgida esa tensión. Acabamos de escuchar, el viceministro va a ser denunciado por difamación, el otro va a denunciar y va a pedir que investigue la CICIG, entonces vamos a entrar en una situación de tensión. En una dinámica muy tensa. En una dinámica muy tensa, justo cuando lo que deberíamos estar viendo son los contenidos del diseño del presupuesto, ¿verdad? Y en una discusión tensa o un ambiente tenso, muchas veces las partes lo que prefieren es yo no llego al Congreso de la República en este momento porque los diputados están en pie de guerra. Bonita excusa para no llegar a rendir cuentas. Y del otro lado, los diputados a la defensiva, porque creen que en cualquier momento alguien les puede poner una solicitud de antejuicio por algún lado, pueden tomarse al pie de la letra esto de la hora macabra que mencionaba Mario Taracena en el pasado, que se daba justamente la última semana de noviembre en donde las negociaciones espurias se daban al tope y se mantenían reuniones secretas entre jefes de bancada que eran quienes al final de cuentas decidían si había o no presupuesto para el próximo año. Nadie hablaba de los déficits, del endeudamiento, del financiamiento. Pero si es que a quién le importa, Carlos, si no es su dinero. Claro. Es que así de claro es, Carlos. ¿A quién les importa si no es su dinero? Si es el nuestro. Si a ellos no les importa. Y que no actúan como representantes de los electores. Es que no les importa. No son representativos. A ver, si usted se puede endeudar ilimitadamente y no es su plata, lo haría. Pasar la tarjeta. Oiga, por Dios, es que está claro. Así de simple. Y más si esa tarjeta la usa usted para hacer lo que se le dé la gana, para poder agenciarse de la cantidad de recursos que sean necesarios. Cuando existiera una agenda programática de la que habla la licenciada Slowin, ahí estaremos de acuerdo. Sí, yo creo que ahorita el tema, más allá del agenciarse o no ciertos recursos, yo creo que hay un tema de una disputa de poder en el trasfondo muy fuerte, ¿sí? Y en varios sentidos. Una, como mencionábamos hace un rato, una disputa entre facciones para ver quién finalmente pueda tomar el control de la junta directiva, pero también una disputa que es la que más nos debería interesar a nosotros los ciudadanos acerca de qué tipo de prácticas van a seguir predominando en ese ente fundamental que es el Congreso de la República y cómo se va a seguir dando la relación ejecutivo-Congreso de la República. Todas estas situaciones paralizan la capacidad de las instituciones para poder ejecutar los fondos, para poder hacer algo bien. Por el otro lado, yo creo que también es importante señalar que el tema de vivienda ya necesita un buen overhaul en este país. No se puede seguir tratando de esa manera. Hay baja ejecución, fundamentada esencialmente en dar subsidios a empresas para que se hagan viviendas. ¿Cuántos años tenemos haciendo eso? Y no hay un replanteamiento tampoco de cómo deberían hacerse las cosas. Entonces, yo creo que lo que está saliendo acá es como que alguien movió la ceniza y el odasal, lo agitó para ver cómo sale, ¿verdad? Y se han puesto todo el día de las aguas. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Qué sale? ¿Qué de ese caos? ¿Qué renacuajos salen ahí? ¿Quién logra ganar algo? Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta ya la sabe. SF Chantaje UNE. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!